Música 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 16, 37 Luz en memorias De nunca Este segundo porque está a minuto Vamos, preparado Vamos, Lucas, preparado Vamos, preparado Vamos, preparado Acuérdate, te pones con los pies juntos Salta un montón, cabeza abajo Y entra con el cuerpo duro Venga, preparado Ya Agarra Preparado Ya Ya Bien, 1590